Gracias. Y bueno, hoy contamos con la presencia de un grupo muy bello y muy sólido de expertos en programación y curaduría, quienes nos van a contar desde sus experiencias temas que son preguntas muy frecuentes entre los programadores y organizadores de los festivales. Y hoy contamos con la presencia de Elvira Rosel Guerra, quien es curadora y programadora del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de Cuba y es integrante del Comité de Selección y de la Junta Directiva. Como programadora, ella ha sido jurada, invitada y colaboradora de otros festivales y proyectos cinematográficos a nivel nacional e internacional. También es promotora cultural y ha trabajado en la programación y en la distribución cinematográfica para cine. Tenemos también como invitado hoy a Raciel del Toro Hernández, quien es periodista, crítico de cine, programadora audiovisual y gestor en el área de la industria cinematográfica. Actualmente, Raciel es director general del Centro de Cine de Costa Rica y del Costa Rica Festival Internacional de Cine, en el cual ha estado desde 2015. También ha trabajado en distribución cinematográfica y en fondos audiovisuales. Y contamos con la presencia de dos colombianos, Nadia Solano Amado, colombiana afincada en París, quien tiene un máster en realización de cine en la Universidad de París VIII y un máster en gestión de organizaciones culturales de la Universidad de París, Dauphine. Es miembro fundador del colectivo El Perro que Ladra, en el cual ha sido coordinadora general del Panorama de Cine Colombiano de París. Y desde 2012 ha sido miembro del Comité de Selección de Documentales del Festival de Villarriz y en 2020 coordinadora de programación. Ha participado como evaluadora también en la convocatoria del Fondo Cinematográfico y como jurado en la Beca de Curaduría Audiovisual para la Cinemateca de Bogotá, Beca de Creación Interdisciplinar Arte Cuerpo y Tecnología organizada por IDARTES en el 2019. Y hoy, para este panel, hemos invitado a moderar a Maximiliano Cruz, también colombiano y mexicano, actual director artístico del Fitunam. Maximiliano cuenta con más de 15 años de experiencia como curador y programador de festivales como FICO, Ficali, Guadalajara FF y Riviera Maya FF, en el 2010 confundó el SELE Interior 3, que tiene oficinas en México y en Colombia, con actividades en los campos de distribución, producción y programación. Actividades en las que ha tejido una extensa red de aliados en la industria cinematográfica y artística. También es productor, productor ejecutivo en películas de Julio Hernández Cordón, de Camila José Donoso, de Julián Olayce y de Nicolás Pérez. Y desde 2015 es curador del programa de cine del MAM de Medellín. Y ha sido curador de festivales de cine como Fit Marseille, Mar del Plata, Miami, Fisbaldín. También escribe sobre cine y es editor en diversas publicaciones. Entonces, pues a ustedes muchas gracias por aceptar hoy la invitación. Pues en nombre de Proimágenes y del Ministerio de Cultura de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos, les damos la bienvenida y pues los dejamos para que puedan iniciar la conversación que nos ha convocado hoy. Nosotros ya desaparecemos de pantalla y pues muchas gracias por estar acá. Un último anuncio. Las preguntas de los participantes las haremos al final y pues las iremos tomando y daremos el micrófono a quienes quieran hablar o si solo la quieren mandar por el chat, pues la leeremos también. Gracias. Ahora sí. Gracias, Pablo. Gracias. Pues bueno, muchas gracias, Paula, por la introducción. Yo la verdad estoy muy contento y me emociona compartir este espacio con todos los que estamos aquí, con todas, porque la verdad es que es importante que se generen estos espacios de discusión. Bueno, siento que es la manera más valiosa de recopilar insumos y experiencias para quienes nos dedicamos a esto. No solo me refiero a quienes nos escuchan y para quienes está, digamos, dirigido este panel, sino siento que para nosotros mismos, ¿no? Todo este ejercicio de discusión sobre el oficio es muy importante en términos de retroalimentación. Así que, pues nada más menciono esto para reiterar mi agradecimiento y para celebrar que se esté abriendo este espacio con integrantes, pues, de la escena latinoamericana, además, que es algo como que también quería como resaltar. Bueno, más allá de que nadie, tú, te trabajes, digamos, en Europa también, pero, bueno, claramente con una intención también de promover el cine latinoamericano. Entonces, antes de que entremos, digamos, de lleno como a lo duro de lo que aquí nos convoca, que tiene que ver con curaduría, ¿no? Métodos específicos, quizás, y organización de programas, de la programación de festivales y muestras, yo quisiera mencionar algo más en un cuadrante más macro, digamos, que de reflexión, que siento que es importante y que valdría la pena que cada uno de los que estamos aquí, y sobre todo ustedes, puedan compartir. Y es que, más allá de la introducción que Paula nos dio, pudiera cada una de ustedes contarnos un poquito de qué va el festival o muestra en el que están colaborando actualmente. Estoy seguro que trabajen más en una iniciativa, pero siento que vale la pena ponerlo en pocas palabras también, pero también con una intención de aclarar el perfil de cada uno de los festivales, ¿no? O sea, como todos sabemos, cada festival y muestra responde a un contexto, a un público determinado, a objetivos específicos incluso. Entonces, quisiera, pues nada, eso, ¿no? Bueno, que habláramos un poquito de eso y si fuese posible incluir también brevemente un fenómeno que para mí es muy importante y, digamos, decisivo en lo actual, y es como el fenómeno de la pandemia vino a empujar hacia otros cuadrantes, digamos, la manera en que se aborda el oficio de organizar un festival, de hacer un programa, ¿no? De cómo se piensa en el público, en el caso de ustedes ahora. Y esto lo menciono porque a mí sí me pasó algo como muy fuerte con la pandemia. Entonces, quería como que lo, en ese sentido, ¿no? O sea, quería como que habláramos un poquito sobre eso, que nos cuenten un poco eso, ¿no? Cómo vino a cambiar un poco el trabajo de ustedes la pandemia y todos los cambios de hábitos de consumo de películas que vino con ella. Y eso, ¿no? Entonces, no sé, Nadia, empecemos por ti, quizás. Sí. Bueno, gracias, Maximiliano, y muchas gracias a los organizadores de esta charla. Muy contenta de estar acá con ustedes para compartir experiencias, como comentabas. En mi caso, estoy colaborando con dos muestras. Como lo decía Paula, está el Perro que Ladra, que es un colectivo que trabaja desde el 2009, un poco antes, que somos todos voluntarios, y desde el 2009 creamos programaciones para la difusión del cine latinoamericano en París y en general en Francia. Y desde el 2011 organizamos el Panorama de Cine Colombiano de París. Este año festeamos los 10 años de esta muestra, organizada por este colectivo donde todos somos voluntarios. Y lo organizamos, pues, en especialmente una sala, dos salas en París. Y el otro festival con el cual estoy colaborando es el Festival de Villarriz, en el cual también estoy colaborando desde, en la parte de la sección de documentales, desde hace ya casi 10 años, y como coordinadora general de la programación, desde hace dos años. Pues, porque es un festival que presenta cine, pero también tiene una programación pluridisciplinaria donde hay cine, literatura, muestras también de encuentros literarios, encuentros universitarios. Y bueno, las dos son en Francia, y bueno, por ahora estoy en esa parte. Y en cuanto a tu pregunta, cómo nos afectó la pandemia, en lo que respecta a Villarriz, es verdad que, bueno, a los dos, pero París es una ciudad mucho más grande, es otra problemática, digamos. Pero creo que en general sí se sintió muchísimo esto que mencionabas, de estos hábitos de consumo y de presencia en las salas de cine muy fuerte, y se notó muchísimo en la frecuentación de nuestro público. Y vimos que, en referencia al 2019, con 20, 21 y hoy, es muy palpable, digamos, esa poca frecuentación, o en todo caso, esa disminución muy notoria que se sintió en las salas de cine. Nosotros en Villarriz funcionamos mucho con los abonos, entonces eso se sintió muchísimo, ¿no? Desde la apertura de los abonos a la venta, y pues hubo una baja de compras, digamos, en los abonos. Y como organizadores, claro, es un reto enorme organizar un festival en estos tiempos, pues tan complejos, digamos, nosotros en el Festival de Villarriz, y en el Panorama de Cine Colombiano de París, decidimos realizar las muestras presenciales, porque pues esta experiencia en las salas nos parece crucial, y tenemos como, queremos mantener esa experiencia. Y en Villarriz, y en el de París, pues decidimos realizarlo en presencial, y tuvimos la suerte de entrar en un periodo en el cual no había confinamiento, entonces pues también ahí la suerte nos ayudó, pero bueno, organizar eventos como estos festivales, como festivales de cine, es muy complejo en tiempos de pandemia, y fue bastante complejo. Gracias, Nadia. Raciel, cuéntanos. Gracias, Maximiano. Bueno, yo actualmente soy el director general del Costa Rica Festival Internacional de Cine, sus abreviaturas son CRFIC, así se le conoce, es uno de los principales festivales de Centroamérica, junto con el IFS Panamá y el Ícaro en Guatemala, ya tiene 10 ediciones, surgió en el año 2012, en aquel momento se llamaba Paz con la Tierra, luego evolucionó en 2015 a su nombre actual, es el principal evento de formación de audiencias que existe en el país, Costa Rica tiene la particularidad, digamos, no es algo atípico en nuestros países, pero en Costa Rica se compra mucho cine estadounidense, está siempre como entre el segundo o tercer país del mundo que más cine estadounidense compra al año, en proporción con lo que se adquiere de otras cinematografías del mundo, por lo tanto el festival cumple una función primordial en esa formación de audiencias, que es algo a mediano, a largo plazo, no va a haber resultados de impacto en poco tiempo, es un festival que tiene secciones competitivas, fundamentalmente se centra en Centroamérica y Caribe, en largometrajes, y tiene una sección de cortometrajes nacional, que es como la sección de conocimiento, de impulso, de presentación, de los nuevos cineastas que vienen surgiendo en el país, hay 17 centros de altos estudios que están formando técnicos o profesionales en el audiovisual, entonces está saliendo mucho talento anualmente, y esta es la sección de presentación de estos nuevos talentos, aunque no es exclusivo para nuevos cineastas, también conviven con cineastas que revisitan o que vuelven al corto, incluso después de haber realizado largos. Es un festival que se realiza casi enteramente con fondos públicos, del Ministerio de Cultura y Juventud, y del Centro de Cine de Costa Rica, del cual actualmente soy el director, y anteriormente a eso yo había sido el director artístico, director de programación del festival durante tres ediciones. Es un festival que celebra las cinematografías de todas partes del mundo, aunque si bien mencioné anteriormente tiene ese énfasis regional, porque no llega ese tipo de cine a lo largo del año a las salas comerciales del país, llega muy poquito, apenas es entre un 5 y un 10% lo que llega a salas comerciales, que no es cine de Hollywood. Es un festival de cine independiente, y bueno, la pandemia nos afectó como a todos, en el año 2020 el festival se suspendió el mismo día de su inauguración, por directriz del Ministerio de Salud. En 2021 fuimos el primer evento que regresó a la semipresencialidad en el país, primer evento cultural, luego de muchas negociaciones con el Ministerio de Salud, que era el que controlaba los aforos en salas de cines y demás, y este año acabamos de culminar nuestra primera etapa, que fue ahora el 18 de junio, regresando de nuevo al 100% presencial, y digo dos etapas porque el festival tiene una primera etapa en la capital, que es como una etapa de estreno, que tiene también otras muchas secciones de formación con talleres, tiene charlas con los invitados nacionales e internacionales, tiene una sección de industria, donde se apoyan proyectos en etapa de desarrollo o de postproducción de Centroamérica, y luego tiene una segunda etapa que la llamamos la etapa itinerante, es una etapa donde el festival realiza una programación específica para determinadas comunidades a lo largo del país, que no tienen este tipo de oferta, no tienen acceso al cine a lo largo del año, ya sea porque no tienen sala de cine, o tampoco tienen espacios culturales, donde usualmente se proyecte cine. ¿Qué aprendimos de la pandemia, al menos en nuestro contexto? Es que por ejemplo en 2020 intentamos virtualizarlo en un 10%, y aprendimos que el público fiel hoy, el público ese que estamos intentando atraer al festival, no es un público que consuma cine desde lo virtual. De hecho bajó mucho la audiencia, digamos, incluso con una programación muy similar, eso a men de todo lo técnico que conlleva cambiar a la virtualidad, no es tan fácil a veces el mismo público dice ¿por qué? ¿Por qué no me lo ponen virtual? Es que no es tan fácil desde un punto de vista técnico y tampoco desde el punto de vista de protección de los derechos intelectuales de las productoras y de las distribuidoras, no es lo mismo en la virtualidad, y sobre todo en un país que no está acostumbrado a esto, pues fue un paso difícil, pero sí aprendimos que el público nuestro es un público que prefiere la presencialidad, por todo lo que conlleva un festival de este tipo, no es solo consumir el audiovisual, sino la oportunidad que genera este tipo de eventos también de compartir con los cineastas, tanto internacionales como nacionales, hacer preguntas, los espacios de networking que se generan luego de salir de las películas en el mismo lobby del cine, es donde la gente discute sobre cine y se respira cine, entonces por eso es tan importante para nosotros al menos regresar a este tipo de dinámica. Sí, esto que mencionas es súper importante, la verdad es que hay una crisis, creo que todos lo tenemos presente en la exhibición de cine en el mundo y pues en particular en la exhibición de cine nacional, de cine independiente en todo su espectro, los espacios a nivel de estrenos comerciales para este tipo de películas se han reducido, las salas no están programando como antes, entonces ahora más que nunca siento que el papel de los festivales y de las muestras, de las salas independientes, de todo el circuito alternativo, es más pertinente que nunca, siento, y esto es también basándonos en ese hecho, digamos, de la importancia de la exhibición en el espacio físico, entonces en efecto yo también comparto ese aprendizaje, o sea, constatar, o sea, después de este par de años tremendísimos de pandemia, de festivales, en el caso de FICUNAM también, una edición enteramente online, otra edición que fue la de este año híbrida, pues constatar, ¿no?, que la experiencia comunitaria y social de la exhibición en un espacio, en una sala de cine, es lo que, digamos eso, no, si en algún momento dudamos que se iba a terminar, o sea, que iba a quedar en el pasado, pues definitivamente no, eso está más vivo que nunca, pero sí hay una crisis, y ahí es donde, pues yo también quisiera como resaltar y celebrar, pues a quienes están aquí con estas iniciativas nuevas, quienes nos escuchan, bueno, no sé si nuevas, sé que algunos ya tienen con sus festivales y muestras una cierta trayectoria, pero sí celebrar que nos dediquemos a esto, porque digamos no es solo hacerlo porque nos gustan las películas y nos gusta la curaduría, hacer programas lindos y hacer festivales y así, sino siento que sí hay ahora más que nunca una función que cumplir a nivel social, y eso es como importante tenerlo en mente, y a mí en mi oficio, digamos como organizador de festival, como programador, curador, la pandemia, paradójicamente me llevó a pensar más en el público, lo cual no quiere decir que antes no pensaba, no es que no pensara antes en el público, pero digamos, ahora pienso todavía más, digamos un programa, digamos, y antes en Ficunam, el primer paso era hacer curadurías por sus valores, digamos, cinematográficos en sí mismos y curatoriales, y una vez que teníamos armado el programa, procedíamos a consolidar como digamos toda nuestra red de salas, por ejemplo, ahora digamos es un proceso que va en paralelo, si es que no antes de, para determinada sede, pensar un programa en específico, y llevarlo a cabo desde el inicio, digamos con todo un proceso de promoción conjunta y estrategia, digamos yo sé que hay festivales y seguramente algunos de ustedes ya venían trabajando así, en el caso de Ficunam no era como tan claro, y además, y sumarle a eso pues todo el tema híbrido, un emprendizaje también que nos sucedió es que digamos lo híbrido implica hacer dos festivales en paralelo, o sea como dos programas en paralelo, digamos todo el programa online de Ficunam al menos no es que sea un complemento, y se puede hacer casi que con el mismo equipo que está haciendo el Ficunam presencial, sino que sí trae como toda una serie de implicaciones y necesidades que van desde personal hasta presupuestales, o sea que sí hay que tener en cuenta y de capacidad que tiene el evento en sí mismo, y es una reflexión que seguramente muchos de quienes nos escuchan también se han planteado y también se han enfrentado a eso, ¿no? Sí, yo estoy aquí, estoy aquí, ¿me oyen bien? Sí, bienvenida, bueno no sé si pudiste escucharnos un poco, no sé si escuchaste mi pregunta inicial, No, 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 no lo hay que escuchar porque en eso se cayó la comunicación, ¿la pregunta era? No, mira, básicamente lo que quería que nos contaras Elvira es brevemente que nos contaras el tipo de festival, que es el Festival Internacional de Es Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, y de qué manera la pandemia afectó no solo al festival en sí mismo, sino incluso la organización y programación del mismo. Exacto, bueno, como ustedes saben, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en su inicio sale como una continuación del Festival de Viña del Mar y de Mérida, en los años 60, y en Caracas en el año 74, y entonces este festival surge de sus inicios, primero por una necesidad política, o sea, encuentro entre todos los jóvenes, entre todos los realizadores del continente, o sea, dar a conocer al mundo, el nuevo tipo de cine que se hacía en América Latina, que en ese momento era político. Esto ha ido, esto se ha mantenido, lo que se ha hecho es enriquecerlo, o sea, mantiene su poder, que sigue siendo, dar y fundir al mundo todo lo que se hace en América Latina, todos los cineastas, las mejores, ¿cómo decimos?, en América Latina. entre lo nuevo que hay que decir de América Latina, aunque también sigue siendo un cine de alguna manera político, comprometido con la sociedad, comprometido con el quehacer latinoamericano, después de que eso se ha mantenido durante todo, a la parte de unir todo el cine de la población americana, el museo público, hábido de las muestras, ahí entonces tenemos las muestras del resto del mundo, las muestras de cine de Europa, las muestras de festivales de Cannes, porque aquí en Cuba hay un público, hay un público que está, ¿cómo decir?, que tiene una formación de cine, de toda la vida, o sea, si alguno de ustedes ha estado en Cuba, creo que sí, durante el festival de cine, se dan cuenta que las salas se llenan, bueno, estamos hablando de antes de la pandemia, que las salas se abarrotaban, que la gente iba al festival de cine, como una nueva forma, de ver el cine que se hace, que estaba en el mundo, en ese momento, de cine, películas que fueron premiadas, durante ese año, el que hacer, además de tener encuentros con los cineastas, con cineastas latinoamericanos, de hecho, a partir de ese encuentro, nosotros tenemos un espacio en la televisión, que no lo creó el festival de cine, que se llama De Nuestra América, todos los miércoles, se exhibe una película, un grupo de temas, de obras latinoamericanas, o sea, una película, un corto, un musical, o un documental, y tiene un público para eso, tiene un ranking permanente, para ese tipo de público, o sea, el público nuestro, está educado en el cine, le gusta el cine, el cine nacional, y el cine internacional, y se bufana de ser conocedor de cine, muchos realizadores se asombran, cuando salen de una exhibición, en una sala, que viene un, ¿cómo se llama?, un espectador X, y viene y le habla de la película, y no conocen a el cine, o sea, cuando él le pregunta si es cineasta, no, es un simple espectador, pero le habla de la fotografía, y le habla de la dirección de arte, como si fuera un conocedor más, entonces, en ese sentido, hasta antes de la pandemia, estaba bien, ahora, después de la pandemia, ya el año pasado, bueno, ustedes saben, tuvimos que hacer el festival, en dos etapas, porque, bueno, por la pandemia, por supuesto, y también, esto influyó, pienso yo, en la asistencia del público, la gente fue al cine, pero bueno, el cine, no se veía como otras veces, a Mende, que estaba la separación dentro del cine, etcétera, etcétera, y entusiasmo ya no era el mismo, el público ha cambiado, y pienso que tiene que ver mucho, con la influencia del cine comercial, ¿qué quiere decir esto? Que nos tenemos que, si hubo un 40 festival, la edición 40, fue una cosa, que yo pienso que fue, sin ufanarme de ello, pero creo que fue un festival, con una programación, y todos, una curaduría cerradita, o sea, que fue, incluso la gente nos lo decía, los críticos, especialistas, críticos, cineastas en general, nos decían que, le había gustado, la curaduría, y la programación, que lo habíamos conformado, en esa edición, el 42 ya no lo sentí igual, yo la chaco a la pandemia, también, pero pienso, es que el público, se ha ido desgajando, o sea que, sigue gustando el cine, latinoamericano, y el cine en general, pero, ya, que hace en casa, es como, también nosotros tenemos, otras dificultades, económicas, eso influye, a la hora de la asistencia, del público al cine, que es, lo mismo, el transporte, la transportación, los cines, como tal, que a veces, tiene un postre, a veces no, cosas, y la canina, nosotros hacemos un festival, en seis cines, dentro de la, o sea, de la zona más, más, de la ciudad, de la, y en seis cines, es donde tenemos la tecnología, o sea, el DC, y es donde tenemos condiciones, para que el público, tiene que moverse esa área, nosotros cuando, cuando formamos la programación, empezamos en el público, qué horario es mejor, para poner la película, repetimos una película, que pusimos ahí, y ponemos otra obra, que el que no la pudo ver, a las diez, la puedo ver a las cinco, y, entonces, yo pienso que, de cara a esta, esto es lo que estamos parando ya, vamos a tener que, realmente, tener bastante, como decir, iniciativas, vamos a tener que ser realmente, creadores, de ser mago, como diría, un buen cubano, para, no solo, con los filmes que ofrecemos, ya la gente lo espera, la gente siempre espera, que lo que ver, es algo novedoso. Gracias Elvira, bueno, no sé si ya terminaste, o si se cortó la señal, pero, gracias por tu, por tu intervención, he estado viendo, mientras los he estado escuchando, algunos comentarios, saludos, y preguntas, que ponen aquí en el chat, me da mucho gusto ver, que hay toda una variedad, bastante amplia, de muestras y festivales aquí, a diferencia, digamos, de, de nosotros, que estamos de este lado, como panelistas, que quizás, provenimos de, festivales, un poco más, totalizadores, en términos de programación, veo que, acá hay festivales, y muestras, mucho más focalizados, incluso temáticos, festivales de derechos humanos, varios festivales, y muestras de cine experimental, festivales regionales, la mayoría, veo que también traen este, como un impulso descentralizador, desde las regiones, no sé, pienso en el Quibdó, África Film Festival, en el Festival del, del Bajo Cauca, a mí la verdad, todo esto me entusiasma, muchísimo, también me lleva, a reflexionar, sobre, el trabajo, que hay que hacer, como curadores, y, y organizadores, de festival, en términos de, formar la identidad, del festival, del evento, y eso, por supuesto, proviene de la programación, de la, de la muestra, o del festival, como tal, creo que es, es importante, incluso, en festivales, o muestras, que tienen, un marco de operación, curatorial, definido, pienso en los festivales, de cine experimental, por ejemplo, eh, está bueno, que como curadores, organizadores, pensemos, qué nos va a diferenciar, de las demás muestras, quizás, incluso, que suceden, en nuestro mismo país, eh, y, y qué repercusión, tiene eso, eh, en el público, los que, digamos, estamos de este lado, de, del panel, o sea, pues, eh, digamos, son festivales, ya con bastante trayectoria, festivales, un poco más, eh, eh, digamos, consolidados, consolidados, en términos de identidad, pero, pues, nada más quería, como, incluir el comentario, del trabajo, que hay que hacer, en ese sentido, como curadores, eh, para consolidar, una identidad del evento, eh, teniendo ese comentario, como base, Raciel, quería regresar contigo, eh, la estructura de la programación, del festival, eh, año con año, digamos, sufre cambios, o sea, ustedes implementan cambios, a la estructura de la programación, o es una estructura fija, que, eh, por tradición, sobre la, sobre la cual, por tradición, ya programan, digamos, todo lo, eh, toda la oferta que va a traer, Hay un corazón de la programación, un núcleo, pero, si cada, cada año, se hacen pequeñas, no, no inmensas transformaciones, pero si cada año, se hacen pequeñas transformaciones, porque, creo que un festival, o una muestra, tiene que irse adaptando, a, a las nuevas, eh, realidades, ya sea, tecnológicas, o del mercado, entonces, si todos los años, hay nuevas transformaciones, y también atendiendo, a, a las audiencias, al público, por ejemplo, algo que no sucedía hace, o que sí sucedía, hace, dos años antes de la pandemia, pero que se ha recrudecido, es, eh, el monopolio que ejercen las plataformas en streaming, eh, antes de la pandemia, ya era, un fenómeno que, que venía creciendo, pero que se ha recrudecido, durante los últimos, dos años, y acceder, a las películas, que queremos en programación, es, cada vez más difícil, si hay que negociar, con las plataformas en streaming, porque, sobre todo las grandes, tienen política de, de si ya la adquirimos, pues no la queremos en, en ningún tipo de festival, ni incluso, aunque se, se paguen derechos de exhibición, que es, que es otro tema, entonces, hay que irse adaptando, a esa realidad, pero no, no dejarlo morir, porque, no sé, Maximiliano lo adelantaba, hace poco, y es que, yo creo que, los festivales, y muestras de cine, son, son espacios, de resistencia cultural, y que aportan, otras muchas cosas, a la sociedad, que no tiene que ser, necesariamente, al PIB, sino, que aportan, a, a la seguridad ciudadana, a la apropiación, del espacio público, a crear comunidad, e incluso, a crear instrucción, no educación en sí, pero, aunque también, también aportan, a la cultura nacional, nacional, entonces, hay que irse adaptando, en el caso nuestro, el, el núcleo, es, darle la oportunidad, a ese cine centroamericano, y nacional, que tiene, muy pocas ventanas, de exhibición, sobre todo, en nuestros países, que, que no cuentan, con, con ley de cine, no cuentan, con, con cuota de pantalla, por lo tanto, el festival, se convierte, en esa presentación, hacia el mundo, y hacia la audiencia nacional, de lo mejor realizado, en el país, y en la región, en los últimos meses, y lo que se transforma, son, son las secciones, internacionales, sobre todo, pensando, en los públicos, nicho, hemos creado espacios, por ejemplo, para la imagen, en movimientos, ese concepto, de imagen, en movimiento, más allá de, de cine, con, con muestras, de cine de Ben Rivers, o, o Danocha, o, o incluso, con, con los ingrávidos, de México, que hacen un cine, un audiovisual, más, más experimental, o, los espacios, para que haya, cine infantil, o cine para, para jóvenes, que creo, si somos un, un festival, de formación, de audiencia, creo que hay que ponerle, mucha atención, a estas, nuevas audiencias, de manera literal, son el público, del presente, y del futuro, por lo tanto, sí, sí, creo que, cualquier festival, tiene, tiene que irse adaptando, a la realidad, año tras año, aunque tenga un, un núcleo central, que lo defina. En términos numéricos, dirías que, o sea, en la programación de ustedes, hay más cine costarricense, y centroamericano, que internacional, o cómo está repartido ahí, la cosa. En términos numéricos, es más, es más el internacional, sobre todo, porque todavía, Centroamérica, no tiene ese volumen, de producción, que quisiéramos, como industria, son países, donde, se producen, seis, siete películas al año, incluso menos, en el caso, no sé, de Nicaragua, El Salvador, Honduras, producen mucho menos, son Costa Rica, Guatemala, y Panamá, los, los que están logrando producir más, sobre todo, porque tienen fondos, de fomento al cine nacional, en los últimos años, hemos incluido también, al, al, Caribe hispanoparlante, porque creo que compartimos, muchas identidades, debilidades, fortalezas, entonces, también se ha incluido, cine de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, y los cortometrajes, sí son enteramente nacionales, pero, por poner un ejemplo, numérico, este año, la última edición, que acaba de terminar, tenía 87 películas, de las cuales, 12 eran, cortos nacionales, y digo, 87 películas, entre cortos y largos, no hacemos, todos son películas, para nosotros, y otra cosa, es que tampoco, hacemos diferenciación, entre, ficción, híbrido, documental, lo que nos interesa, son las historias, son películas, no importa, la modalidad de representación, que cada cineasta, decida, con la cual, cada cineasta, decida abordar su historia, y bueno, los números, eran 87 películas, 12 cortos nacionales, y eran 11, películas de Centroamérica, y el Caribe, en competencia, el resto, eran internacionales, también teniendo en cuenta, que son películas, que no, la gran mayoría, son, gran gran mayoría, más del 95%, son estrenos en el país, en el festival, ok, super, Nadia, contigo, quería, digo, no sé si quieras añadir algo, de lo que hemos estado hablando, antes, pero quería que entráramos, un poco más, de lleno a temas, digamos, de organización, y de programación, y de, y de gestión de los programas, de, de festivales, y de muestras, y contigo, hay algo que, me da mucha curiosidad, mencionaste que, en particular, no, no del festival de Biarritz, sino del colectivo, Perro que Ladra, no sé, si lo dije bien, no sé si es un colectivo, o es el nombre de la muestra, digamos, ya nos aclararás tú bien, cómo es la cosa, pero, quisiera que nos hablaras, un poco del método de trabajo, de programación, que ustedes tienen, no solo de programación, sino incluso de organización, porque además, si mal no recuerdo, mencionaste que ustedes, son todos voluntarios, cómo se reparten las tareas, si es una estructura horizontal, si se mantiene cierta verticalidad, en las áreas, cuéntanos un poco, porque siento que además, podría haber mucha afinidad, con algunas de, pues de quienes, nos escuchan ahora, viendo como el perfil, de las muestras y festivales, que traen entre manos. Sí, bueno, si es un colectivo, el colectivo, el perro que ladra, y en un principio, se gestó, como una iniciativa, de un par de amigos, que estábamos, en Francia, en París, estudiantes de cine, pero también sociólogos, estudiantes de humanidades, que queríamos acercarnos, estando lejos, a nuestra cinematografía, y nada, hacíamos como una especie, de cine club familiar, en casa de alguien, y veíamos las películas, las conversábamos, y luego, en el 2009, decidimos, crear una estructura jurídica, una asociación, y como que, compartir esas experiencias, que teníamos antes en casa, con un público más amplio, y empezamos a hacer muestras, en un principio, como de cine colombiano, porque casi, la mayoría de los miembros, de este colectivo, éramos colombianos, y teníamos más facilidad, acceder a este tipo, de material, y luego, quisimos, ampliar nuestra, nuestra propuesta, al cine latinoamericano, porque nos parecía, también importante, ese diálogo, con el continente, y con las cinematografías, latinoamericanas, y no solo colombianas, y siempre ha sido, como efectivamente, una organización horizontal, en todo caso, intentamos que lo sea, no siempre es fácil, pero, si ya es como, lo más horizontal posible, en el cual, todos somos voluntarios, desde el 2007, antes de que fuera, jurídicamente una asociación, hasta el día de hoy, bueno, después, cuando hay recursos, intentamos que, que se pueda, claro, remunerar, a los que, a los que contribuyen, y colaboran, de una u otra manera, si sea simbólico, tenemos como, diferentes grupos, grupos, el grupo de programación, el grupo de, 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 de socios, el grupo de comunicación, y cada grupo, tiene como, una cabeza de grupo, que es la que, gestiona el grupo, y los coordinadores, del festival, en este caso, para este evento, que organizamos, pues, son los que, gestionan un poco, esos diferentes grupos, y luego, creamos como, mecanismos de trabajo, en el cual, la comunicación, pueda circular, es algo como, súper importante, cuando tenemos como, estos diferentes grupos, que no se diferencia mucho, como de una organización, de un evento, también, como otro festival, ¿no? Pero, digamos que, como que estamos, en, en un equilibrio, entre esa horizontalidad, y, igual con estas cabezas, que, que gestionan estos grupos, también para facilitar, digamos, la gestión de, de los diferentes equipos, y en general, del evento, y, pues, organizamos, estas proyecciones, de cine latinoamericano, generalmente, eran proyecciones mensuales, y el panorama, de cine colombiano, ya desde hace 10 años, que también tiene, esos mismos equipos, tiene el mismo equipo, de comunicación, de socios, de programación, y de coordinación general, y en cuanto a la programación, es como en un festival, digamos, más tradicional, en cuanto a la organización, donde también hay un comité, de selección, de películas, a veces crece, y a veces, es más pequeño, porque, estamos como siempre, dejando la puerta abierta, a todos los que quieran participar, entonces, a veces tenemos un equipo, de programación, muy amplio, de 10 personas, lo que hace difícil, a veces, tomar las decisiones, y a veces, es más pequeño, son 5 personas, o 3 personas, entonces, como que, varía, digamos que somos, muy flexibles en eso, y esa flexibilidad, también se reviene reflejada, cuando, entran nuevos miembros, como que, los nuevos miembros, van llegando, y van saliendo, digamos que los miembros, fundadores, de un principio, hay muchos que ya no están, y como que siempre, dejamos la puerta abierta, para que entren nuevos miembros, que llegan, con nuevas ideas también, y, y pues, está esa puerta abierta, de que si usted tiene, una propuesta, como para llevar a cabo, pues, también se puede, basar en la estructura, del colectivo, y los demás, para apoyarse, y llevar a cabo, la propuesta, y en Biarritz, por ejemplo, cómo funciona eso, o sea, cómo se decide, qué se programa, por ejemplo, entiendo que Biarritz, también tiene, pues, más de una sección, es un festival, con una programación, más, pues, ¿no? Pero cuéntanos un poco, o sea, cómo se, cómo se decide, qué es lo que se programa, y un poco el proceso, que llevan a cabo, para ello. Sí, pues, para finalizar, solo con el perro que ladra, sí hay, en los dos casos, como en los dos festivales, una línea editorial, definida en el perro que ladra, basándose, en una ciudad como París, que tiene muchísimas salas de cine, y una representación, muy importante, de la cinematografía mundial, digamos, lo que queríamos, era crear espacios, para un cine latinoamericano, que no tiene espacios, de difusión, entonces, generalmente, eran películas, que no tienen distribuidor, en Francia, o que no tienen esos espacios, de difusión, y en el caso de Biarritz, es un festival, que ya tiene más de 30 años, que tiene unas secciones, competitivas, de cortometraje, largometraje, documental y ficción, si están separadas, en el perro que ladra, no están separadas, como lo mencionaba Raciel, y en el festival de Biarritz, pues tenemos, cada sección competitiva, tiene 10 películas, en competencia, y tenemos una sección, un poco paralela, cada año, que es un focus, dedicado a un país invitado, o una región, y también especial, pues porque, hubo una edición, en la que fue, la Patagonia, otra, fueron los latinos, la diáspora latinoamericana, en Estados Unidos, y, digamos que es esta parte, la parte más, de esta sección paralela, donde, hay una libertad, diría yo, en cuanto a la curaduría, ¿no? Cada, cada año, es el responsable, de la programación de cine, que, que va a buscar, estas películas, que pueden hacer parte, de esta programación, y, que es muy variada, ¿no? Buscamos como una, un equilibrio, entre lo contemporáneo, lo más antiguo, y que dé una muestra, de lo que es esta, en la cinematografía, de este focus, en especial, y, para las competencias, pues son películas, del último año, recientes, en las cuales también, pues se hace una convocatoria, pero también se van, los diferentes programadores, seleccionadores, pues van a buscar, las películas, ¿no? Entonces es un método, digamos, más fijo, más tradicional, pero que también, pues tiene una línea, editorial, definida, ¿no? Claro. Sí, he estado viendo por acá, algunas de las preguntas, que van poniendo en el chat, hacia el final, se va a poner bueno, creo, hay preguntas muy, pertinentes, también algunas que tienen que ver, con lo del esquema híbrido, de festivales, ¿no? Que también es algo, consecuencia, de estos tiempos pandémicos, así que nada, pues ya volveremos, a todo esto, un poco más, más adelante, incluida también, bueno, preguntas sobre, estrategias puntuales, para, pues sí, pues para incentivar al público, desde la curaduría, y la programación, bueno, esta última, sí tiene que ver con, con esta guía, que teníamos para este panel, y quisiera, volver contigo, Elvira, ¿estás por ahí todavía? Sí, sí, todavía estoy aquí, excelente, en el festival, ¿qué estrategias, toman ustedes, digamos, para, digo, entiendo que es un festival, con un público cautivo, importante, es el festival más, sí, incluso desde fuera, tiene fama, digamos, de ser un festival importante, para el público, y que congrega, digamos, pero supongo que también, tienen retos, para no solo mantener cautivo, al público, sino para atraer más gente, entonces, no sé si, nos quieras contar un poco, no sé, qué medidas han implementado, desde la misma programación, digamos, de, de, intención curatorial, para, quizás atraer más público, no sé, no sé si, sí, sí, no sé, programar, películas, que bajo su criterio, sean un poco más accesibles, para todos, trascender otros nichos de público, no sé, cuéntanos un poco. Bueno, nosotros, la curaduría, igual, vamos a, siempre, cuando vamos a, a los, a los países, antes de la pandemia, pues, vamos, buscando, la, como te había comentado, los cineastas, las obras nuevas, las novedosas, ahora, de cara al público, no solo esto es, o sea, el resto es grande, porque no solo, como ya comentaban aquí, no solo es, eh, las películas, eh, los, los filmes, eh, latinoamericanos, sino también, eh, tenemos la competencia de, de internet, y como decían, y el streaming, etcétera, etcétera, o sea, eh, todos los años tratamos de, por ejemplo, los primeros años, eh, no existía el concurso de ópera prima, ¿no? Y entonces, eso, al pasar, al pasar de los años, fue necesario hacer, ese concurso, porque era, eh, la manera de dar a conocer, se impuso, o sea, hay cosas que se imponen, como ejemplo, esto que te contaba, de las obras primas, hay otras cosas, a las que vamos en búsqueda, mira, hace como varios años, nosotros hacemos, durante el festival, hay un grupo de promoción, de promoción, equipo de promoción, que hace encuestas al público, y estas encuestas, al final de cada festival, eh, nos reunimos, después que ya pasamos el cansancio, de los diez días de, de trabajo, de trabajo intenso, nos reunimos, y de acuerdo a esas encuestas, sabemos, eh, como decimos en cubanos, por dónde van los tiros, o sea, de cara al público, lo mismo, o sea, ahí sabemos, qué cantidad de gente va al cine, o sea, cuáles son las edades, que más van al cine, increíblemente, o sea, hay muchas personas mayores, en nuestro caso, que van al cine, los jóvenes van a ver determinadas cosas, por ejemplo, dentro de las secciones, eh, hemos tenido secciones, que hemos abierto, otras que hemos cerrado, estratégicamente, que, que te quiero decir, hay sesiones para, para nicho, para cineastas, para gente cinéfica, y hay sesiones para el público, tratamos de hacer sesiones, para el público, que no quiere decir, que porque sea, que sesiones son estas, no quiere decir, que porque sean entretenidas, o que sean de un público, digamos, eh, más mayoritario, dejen de ser interesantes, ¿entiendes? Entonces, todos los años, vamos moviendo la ficha, en función, de, de esta, de resultados, de esta, de estas encuestas, y, por ahí, eh, vamos viendo las tendencias, también, del cine latinoamericano, vamos viendo, en un principio, pensábamos, que no tendríamos público, por ejemplo, para un cine experimental, y si, tenemos un público, para, incluso lo piden, tenemos un público, para ese cine experimental, eh, tenemos un público, para un cine de vanguardia, pero también tenemos un público, para el, para un cine, popular, o sea, para una forma, de hacer cine, más taquillera, ¿entiendes? Entonces, eh, es, es, eh, como decirte, año tras año, eh, no, no, no nos dejamos, o sea, no nos quedamos estáticos, con lo que hicimos, en un principio, eh, ahora, por ejemplo, tenemos una sesión, que es panorama latinoamericano, que, la subdividíamos, en diferentes temas, de acuerdo a los intereses, ahora creemos, que este año, es mejor, unirlo, como un solo panorama, latinoamericano, y ahí poner, algunas muestras, porque el público, nos ha pedido eso, o sea, trabajamos mucho, con la, con el resultado de esta encuesta, anualmente, al público, dentro del público, en general, por ahí van las tendencias, esta, bueno, no dejan de estar, por supuesto, los reconocimientos, a, a los realizadores, eh, de más años, los históricos, eh, ahí tenemos homenajes, tenemos muestras, tenemos panorama, eh, panorama documental, eh, latinoamericano e internacional, tenemos muestras, de, de, como te comentaba, de cines, de cines, de cines, de otros festivales, y, eh, hubo un momento también, en que colaborábamos, con, con otros festivales, eh, de latinoamerica, con festivales, que no tenían que ser exactamente, digamos, con comunidades de festivales, ¿me entienden? Y eso, eh, también tenía su público. O sea, vamos, eh, no, el equipo de programación, que somos, eh, de seleccionadores, que somos cinco, y a veces se nos suma algún director, o algún realizador, eh, pero somos cinco permanentes, eh, pues trabajamos constantemente, en, con oídos abiertos, con oídos abiertos, y ojos puestos, a ver, por dónde, qué hacemos este año, mantenemos esta sesión, quitamos esta otra, es un constante movimiento, no, no nos, no nos quedamos quietos, es imposible quedarse quietos, si no el festival hubiera, porque la idea siempre es, atraer público, que la gente vaya al cine, si no el festival hubiera sucumbido, la verdad, te lo digo, porque, eh, sí, los temas, y los temas, los temas, también vamos con los temas, por ejemplo, hace dos años, estuvimos increíblemente, eh, una sesión, de directoras mujeres, de todas, cineastas mujeres, y eso nos ayudó, para hacer un seminario, cuando decimos, la selección final del festival, la mayoría eran cineastas mujeres, y entonces aprovechamos, hicimos un seminario, en medio del festival, y eso atrae a la gente, aunque no lo creas, a la gente le gusta, ver a los registradores, conversar, ver qué pasa, si esto que mencionas, no es solo poner la película en el cine, es los seminarios, es las muestras, es la comunidad, la fama, totalmente, sí, un acompañamiento, discursivo, es súper importante, definitivamente, exacto, sí, porque al final, estamos hablando de, no sé, de entretenimiento lúdico, ¿no?, en todo caso, o sea, exacto, no simplemente, soltar las películas, así nada más, yo quería rescatar, algo que mencionaste, Elvira, que me parece importante, y es esto de, que dijiste, de no quedarse quietos nunca, o sea, la verdad es que, es que yo creo que, para hacer este oficio, es importante tener eso presente, porque, eh, porque además, la industria del cine, o sea, por más experimental o independiente, que sea nuestro festival, hacemos parte, de esta, de esta industria, que abarca, el cine más artístico y radical, pero también el cine más comercial e industrial, esta industria, eh, sufre cambios, de manera vertiginosa, todo el tiempo, o sea, como que, y luego cambios que ni siquiera teníamos, como presentes, como una pandemia, digamos, que viene todavía como, exacto, entonces está bueno estar siempre, en esta disposición de, eh, estar atento a esas cosas, y cómo, podemos adaptarnos, para que al pub, para darle lo mejor al público, ¿no? Digamos, entonces, exactamente, ha sido toda una reflexión, interesante, para nosotros en Ficunam, todo este tema de, de la sobre oferta, de películas en plataformas, digamos, porque, ya hay plataformas que también programan, digamos, el cine que Ficunam programa, o sea, no estoy hablando ni de Netflix, ni de Amazon, o sea, como que, entonces es, ¿qué es lo que el público realmente, o más bien, ¿qué es lo que vale la pena de exponer al público? Porque a veces el, de hecho estaba leyendo una de las preguntas guías que tenemos acá, y es como, como que quiere ver el público, digamos, pero es que yo siento con eso, a ver, porque eso lo he platicado con otros colegas y así, y a veces, como público y espectadores, nosotros tenemos una noción consciente de algunas cosas que queremos ver, pero hay otras cosas que no las tenemos conscientes, y que en el inconsciente sí queremos ver, digamos, o sea, como que ahí es donde el programador y el curador puede entrar a jugar, mucho, digamos, eso lo digo, digamos, en todo este panel se ha mencionado más de una ocasión, al cine experimental, retomando un poco también lo que mencionaba Raciel, del concepto de moving image, a mí me da mucho gusto que este tipo de experiencias cinematográficas tengan un auge ahora, sobre todo en Latinoamérica, está un fire totalmente, y esto creo que tiene que ver también como una reacción ante estos tiempos pandémicos, de ver las cosas en la computadora o en tu tele, encerrado en tu casa, y el cine experimental, digamos, en su esencia y espíritu, sobre todo si me remito más como a la vanguardia, y a las vanguardias, digamos, es un cine mucho más matérico, un cine más, un cine mucho más performático, y que en todo caso implica el espacio físico de la sala, ¿no? Entonces yo creo que, esto lo digo también porque, digamos, para este panel también teníamos, bueno, ¿qué tipo de anzuelos se implementan ustedes como programadores para atraer otros públicos? O para cautivar públicos. Y a veces está bueno también tener presente que esos anzuelos no necesariamente son, digamos, el cine que convencionalmente puede ser más comercial, digamos. En Ficunam este año, digamos que fue una edición híbrida, después de nuestra edición 100% virtual del año pasado, esta edición fue híbrida, y híbrida no solo de plataforma, sino que incluso lo potenciamos y nos fuimos a la televisión abierta también. Pero una reflexión que teníamos era, si tenemos todo un programa importante para streaming y para televisión, vámonos al otro extremo también, o sea, vámonos a lo más experimental, al cine expandido, al cine como evento, digamos, y al cine como evento que sucede, que es único, digamos, una sesión de cine expandido, pues no se repite, digamos, es como un concierto, o sea, cada vez que se podrá presentar más de una vez, pero es un evento en vivo, digamos. Echar mano de esas cosas, en estos tiempos, siento que ha sido algo importante, no solo para FICUNAM, quizás raciel para ustedes también, digamos, ver la reacción del público ante esas cosas, y en el caso de FICUNAM, digamos, eso fue un anzuelo, digamos, esa nueva sección que hicimos este año, es para el cine experimental, que se llama Umbrales, que es básicamente una muestra dentro de FICUNAM, de cine experimental, fue lo que tuvo más público, digamos, o sea, eso nada más quería decirlo como para que confiemos, digamos, en el poder de la imagen, ¿no? del poder del cine, incluso no narrativo, que es como el cine experimental, y de lo que genera en el público a nivel inconsciente, ¿no? porque mucha gente también va a este tipo de eventos, de sesiones, nunca ha ido antes, y a lo mejor va una vez y queda totalmente cautivado, y eso, digamos, hasta cierto punto sucedió en FICUNAM, y está bueno que pensemos en ese tipo de, digamos, de anzuelos, ¿no? sin descuidar, digamos, otro tipo de expresiones que puedan ser afines a otros públicos, ¿no? En mismo FICUNAM también programamos, pues no sé, proyecciones al aire libre, con películas de perfil un poco más industrial, o con actrices y actores más reconocidos, así, o sea, como que es importante llegar a ese balance. Para seguir con ustedes, yo quería retomar justo una pregunta que tenemos aquí, que me llama mucho la atención también para, pues teniendo en cuenta quienes nos escuchan, y es, ¿qué quieren ver las comunidades y cómo se programa para ellos? Esto es una pregunta muy relativa también, digamos, yo pienso en Villarrich o en FICUNAM, o incluso el Festival de Costa Rica y en el de La Habana, festivales grandes que están en ciudades grandes, pero pienso en festivales y muestras como las que, les mencionaba acá, ¿no? No sé, en Buenaventura, en el Bajo Cauca, o sea, como en donde, digamos, si la palabra comunidad, digamos, cobra un sentido un poco más, cobra otro sentido, ¿no? Digamos, entonces, ahí es la pregunta, ¿qué quieren ver estas comunidades y cómo se programa para ellos? O pienso en la muestra de cine africano, digamos, un festival de este equipo que, digamos, con una identidad muy definida, con un público también, digamos, objetivo muy puntual, que a lo mejor sí tiene necesidades concretas de verse representado en la pantalla, o no sé, pero bueno, todo ese tipo de reflexiones, quería que también ustedes nos dieran su punto de vista, raciel, no sé, que puedas, que quieras, como, aportar en ese sentido, desde tu cuadrante. bueno, yo creo que la autorreferencialidad y la autorrepresentación en pantalla es importante, si uno ve los datos estadísticos de audiencia, las funciones que más público atraen son las funciones de cine nacional, estrenos de películas nacionales, esto funciona aún con mucha mayor fuerza en comunidades fuera de las grandes ciudades. En nuestro caso, que el festival tiene dos etapas, una en la capital y otra en comunidades que no tienen salas de cine, pues hay que pensar en un tipo de programación diferente, porque son públicos diferentes. Creo que también es muy importante el conversar con la comunidad antes de programar. Pongo un ejemplo concreto, nosotros estamos yendo este año sobre todo a comunidades de pueblos originarios, comunidades indígenas en Costa Rica, y nos encontramos que una de las comunidades es la de mayor alta, que tiene la mayor tasa de suicidios en el país. Entonces, sabiendo eso, se toman decisiones entonces artísticas, tan sencillo como intentar películas que sean melodramas, porque es una audiencia que necesita de otro tipo de oferta, incluso como las comunidades indígenas tienen sus lenguas originarias, no todos hablan bien la lengua española, entonces programar también pensando en este sentido, si subtítulos, si dobladas, creo que hay que programar también pensando mucho en lo técnico, y en cómo van a recibir las comunidades la oferta. Para nosotros sí creo que funciona lo que mencionaba Maximiliano del anzuelo, incluso como creando estrategias de comunicación en torno a ello, y que convivan incluso dentro de una misma sección una película de anzuelo como Drive My Car, solo porque es la ganadora del Oscar, y que en esa misma sección hay una película, un documental indio como A Night of Knowing Nothing, que es un documental súper poético sobre las revueltas en la India del gobierno pasado. Entonces, con estrategias de comunicación que funcionan en este sentido, por ejemplo, retomar la estrategia que utiliza Naciones Comerciales, que son los trailers antes de ver las películas, pues antes de ver la película en cuestión de esa función, pues se hace una promoción de las películas que conviven en esa sección. Entonces, el PC público que fue a ver Drive My Car se entera que en esa misma sección hay una película india y quizás se suma a experimentar con otro cine que no ve normalmente a lo largo del año. Es importante. Ese calentamiento es importante, ¿no? Con esto que mencionas, digamos, del tráiler, a veces a mí me sorprende ver muchas muestras y festivales que anuncian su programación casi que, no sé, una semana antes del evento o casi que unos días antes y a veces, digamos, eso quizás no es como lo más recomendable. Sí, y las estrategias de programación, como decía, tienen que convivir con, con, y ir de la mano con las estrategias de comunicación. Nos hemos dado cuenta que si uno tiene un poco de dinero para pauta, que no es algo con lo que contemos todos, pero si existe, pues hay que hacer estrategias más fuertes en redes sociales. Porque es ahora donde más se mueve el boca a boca, ya no es el boca a boca físico, sino es el boca a boca en redes. Y también creo que como festivales también tenemos que pensar en el diseño de experiencia, más allá del consumo de la obra en sí. Sobre lo que mencionabas, por ejemplo, de este público interesado en otro tipo de cine o de la imagen en movimiento, pues estos mismos creadores audiovisuales han planteado el concepto de que sus obras no se ven en salas. Entonces, pues llevamos esas obras a un museo y que se consuma en un museo, no en una sala de cine, o que se consuma en un tanque, incluso hemos hecho un tanque, que antes era un tanque de agua adentro, se ponen las pantallas, o experimentar con estas nuevas tecnologías, la radio virtual, la realidad inmersiva. Esas también son experiencias que atraen no solo públicos nichos, sino incluso también público general, que luego se puede interesar en este tipo de cine, que no es el que consume generalmente. Por eso creo que también hay que estar pensando constantemente en el diseño de experiencias, al menos con películas específicas de secciones específicas, como musicalizar una película silente en vivo, que lo hemos hecho. Eso atrae público, que luego puede ser un público fiel del evento a lo largo de los años. Sí, esto que mencionas, que yo también lo mencionaba como del evento, creo que es algo importante. Ahora pareciera como que incluso la novedad de determinada película, o la exclusividad de tener un estreno, el perfil alto de determinada película, a veces pareciera que no es suficiente incluso para seguir atrayendo a la gente a las salas. Entonces implementar este tipo, digamos, de divergencias de exhibición creo que es interesante, o sea, para quienes también pueden estar interesados como en eso, y ahí, digamos, el cine como lenguaje se cruza con otras disciplinas, ya sea como con la música o con el arte contemporáneo, si es el arte contemporáneo y el hecho de exhibir en un museo, eso ya también te da pie para hacer sinergias con otras instituciones, unir fuerzas para atraer públicos interesados en otros lenguajes, pero interesarlos para tu muestra, porque pues a lo mejor en una pieza de un cineasta está exhibida en ese museo, pero se acercó a alguien interesado en arte, pero va a tener quizás acceso al programa de todo el festival, y eso va sumando, digamos. Entonces siento que ahora eso es interesante, nosotros también lo intentamos hacer el máximo posible en Ficunam, va a ser un camino que vamos a seguir explorando definitivamente. Ficunam siempre ha hecho gala, digamos, de su purismo por la exhibición de películas, pero siento que también vale la pena justo explorar otros caminos ahora, porque pues sí, pues todo está cambiando también, y está bueno también darle esos pequeños estímulos al público, que a veces no son ni tan pequeños estímulos. Entonces, pues eso, Nadia, de tu lado, no sé, cuéntanos un poco, pues al respecto que, pues sí, retomemos un poco lo de los anzuelos, quizás para seguir con esta palabra, cómo atraer y cautivar a, cómo atraer a un público y seguir cautivando a tu público. Sí, yo creo que, como lo comentaban, hacer de esa proyección o de ese evento una experiencia total, que esté ese encuentro con el realizador, con el equipo de la película, pero que también sea una experiencia innovadora, que pueda generar, cautivar a un nuevo público. En el Perro que Ladra, recuerdo que hicimos una vez una muestra de videodanza, hace un tiempo, que pues es un género muy específico, tal vez de nicho, lo acompañamos con una performance en vivo en el cine, y pues la gente quedó como muy curiosa, de saber más sobre qué era la videodanza en realidad, después preguntaron mucho, y eso abrió la puerta a que después siguiéramos presentando videodanza y videoarte y cine más experimental, o también organizamos proyecciones en espacios más híbridos, como squads, donde también invitamos a artistas de arte callejero, porque muchos de nuestros afiches del Festival de Cine Colombiano en París, pues son hechos por artistas que vienen del graffiti, entonces mezclamos como ese lenguaje urbano también, entonces hacemos la proyección en diferentes espacios, así como más alternativos, y viene el artista, y interviene, hace un mural, bueno, como que todas estas experiencias en las cuales, como decías, se pueden converger las diferentes artes, hacen que la experiencia de ir a ver algo nuevo, pues sea novedoso también, y que sea como una especie de anzuelo en la que, pues vamos a ver una hora, pero también todo lo que está en torno a ella, es la propuesta que acompaña esto, en el caso de Villarritz, pues el evento es un festival de cine, pero también está toda esta parte de la música, de las culturas latinoamericanas, que están alternas y paralelas a las muestras de cine, entonces también están los encuentros con la literatura latinoamericana, con la parte más académica, y esto también es complementario y enriquecedor para estas muestras, y en Villarritz tenemos un público muy mayor, es un público de gente muy mayor, que le encanta Latinoamérica, pero tenemos como esa complejidad de hacer venir a los jóvenes a las salas de cine, entonces trabajamos mucho con los jóvenes, con los colegios, y se les ve mucho en las fiestas de las noches, pero tenemos como siempre ese reto de hacerlos venir a las salas, y entonces ahí es como crear, por ejemplo, material pedagógico para ellos también, acompañando la película, pues con todo, con todos estos herramientas pedagógicas que se hacen con maestros, para que pues podamos acceder también al lenguaje, y bueno, eso básicamente. Perdón, Nadia, como festival, el festival tiene como alguna vía de comunicación con el público, digamos, para enterarse más o menos qué es lo que quiere ese público ver, digamos, o sea, es algo que tienen como implementado desde el festival, o es algo un poco más intuitivo, digamos, en ese sentido, o apelando a la tradición, digamos. ¿El público escolar o el público en general? Un poco en general, digamos, no sé si hagan algún tipo de sondeo, o algo, digamos, como, o estudio del público para enterarse, y que eso sirva como para saber qué programar, digamos. Sí, sí, lo que contaba Elvira me parecía una experiencia muy, muy importante de hacer. En el caso del público en Biarritz, es un público que se manifiesta mucho en las salas, es decir, que si no le gusta algo es el que lo dice y lo grita, es el que aplaude si le encanta la película o es el que sale y te dice, esto no me gustó, sale, entonces, tenemos mucho ese, digamos, ese diálogo así, y últimamente sentimos que lo que queremos es crear siempre un equilibrio entre estas películas que son más, más gran público, digamos, pero también proponerles unas películas que no están acostumbrados de pronto a ver, ¿no? Y creo que no, no limitarse y no dejarse, no autocensurarse, decirse, bueno, no vamos a programar esto porque vamos a ahuyentar al público, sino también a veces atreverse y decirse, bueno, vamos a presentar esto aunque de pronto se van a salir de la sala pero tomemos el riesgo de proponer algo diferente, algo un poco más osado, ¿no? Creando igual ese equilibrio en la propuesta curatorial. Entonces, también tenemos con diferentes programas, entonces, creo que encuentran también en las diferentes programaciones películas que les gustan, ¿no? Pero no hemos realizado como Elvira nos comentaba algo así tan específico, ¿no? Y en cuanto a los escolares, pues siempre están acompañados, entonces también tenemos nos gustó o no nos gustó a qué nos pareció, entonces esos retornos también siempre son importantes y valiosos, ¿no? Claro. Bueno, antes de ya entrando como en la etapa última de este panel y preguntas y así, quería que nos contaran brevemente cada una de ustedes si en sus procesos de programación y de curaduría están implementando prácticas, digamos, de paridad de género, de representación de minorías, esto es algo, bueno, y no solo en cuanto a películas, digamos, en FICUNAM cada vez luchamos por tener cada vez películas dirigidas ya sea por mujeres, o de realizadoras que provienen, digamos, de otras o de minorías, digamos, o de pueblos originarios, en fin, entonces a nivel de curaduría buscamos como cierta representatividad. Eso, por un lado, quería que nos contaran un poco, pero también que nos digan cómo en sus organizaciones está funcionando este impulso, digamos, a nivel ya del personal, digamos, al menos como en sus áreas de programación, son todas mujeres, son todos hombres, o sea, ahí están, digamos, en los procesos de contratación están buscando representatividad de, digamos, paridad en ese sentido. no sé, Elvira, si quieres empecemos por ti, si sigues por ahí. ¿Me oyes ahora? ¿Sí? Sí. Estoy, sí, ok. Bueno, sí, te oía, estaba oyendo también ahorita con esto del anzuelo y tal, y bueno, ya esto hablabas de la minoría. Pues sí, nosotros, mira, por ejemplo, en dos ocasiones, en varias ocasiones, hubo algunos festivales que organizamos cine de barrio, o sea, teníamos una pantalla inflable y fuimos a los barrios, a barrios X de aquí de La Habana, llevamos la pantalla y la poníamos así al aire libre y la noche, una función, de que yo, tuve un éxito buenísimo, fue así, salían los niños, la gente salía en chancleta de las casas, tatatá, se sentaban a ver su película y estaban felices, ¿me entiendes? eso lo hicimos durante un tiempo, siempre que fue posible con un formato, con el formato, cuando teníamos el formato DVD, write, tal cosa. Entonces, esto que, volviendo ahora al tema, que la pregunta que me haces ahora, es que una cosa tiene relación con la otra. hubo un año que nosotros organizamos una muestra dentro de la misma selección que hicimos del festival, de pronto teníamos muchas películas que tenían que ver con los originarios, ¿me entiendes? y entonces, luego, aquí salió el like video, y entonces, pues funcionó, pues funcionó a tal forma que, por ejemplo, la Casa de las Américas siempre nos pide que si tenemos alguna, porque ellos a su vez que estamos nosotros organizando el festival, ellos organizan un encuentro en la Casa de las Américas, en el segundo. O sea, los temas salen de la misma selección que hacemos, como te contaba la de mujeres, de pronto hay un tema que sale los problemas familiares, hubo un año que todo era, mira, este año, por lo que estoy viendo, todavía es muy temprano para hablar de qué es lo que va saliendo, pero lo que hemos visto hasta ahora tiene que ver mucho con los temas familiares, claro, se deduce de que la gente estuvo en pandemia, entonces, quiera o no, estuvo en familia, y entonces, por ahí va la cosa. Hubo un año que le dedicamos el tema a la migración, porque los filmes, los documentales, los cortos, porque sabes que nuestro festival se abre a todos los géneros, lo mismo hay animados, animados cortos, que largos, que para niños, que para mayores, que de pronto tenemos documentales largos y cortos, de hecho tuvimos que abrir una sesión para una competencia en corto, la cantidad de documentales cortos que participaban en el festival, más los cortometrajes de afición, o sea, sí, sí, estamos constantemente buscando temas nuevos, y temas que atraigan, y temas que podamos, como este caso de la Casa de las Américas, de pronto invitar, no sé, invitar a un artista plástico, porque hay muchos temas de muchos documentales, o hay un documental interesante sobre un pintor X en Latinoamérica, o se nos unen muchos organismos, o sea, se nos unen la participación del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura aprovecha y de ahí me hizo la unidad organiza un encuentro con un realizador nuestro festival, sí, sí, creo que me haces un poquito la pregunta, pero bueno, sí, nosotros estamos buscando temas nuevos, buscando, como te dije, todo lo que puede hacer atraer al público el teatro, durante el festival organizamos a veces muestras de teatro, o sea, coincide que hay un estreno de teatro, y coordinamos con el teatro, y vamos, los invitados pueden ir, los invitados al festival pueden participar de la obra de teatro, casi siempre organizamos plástica, o sea, una inauguración de una muestra de un pintor cubano, o de un pintor latinoamericano que está en Cuba, o lo invitamos, etcétera, etcétera, no sé si por ahí va la pregunta. Sí, y en cuanto al equipo de programadores, ¿me oyes? Sí. ¿Sí, tú me escuchas? Ah, ya. Bueno, la composición del equipo, bueno, ahora, sí, yo te escucho, te escucho perfectamente, sí, te escucho, ¿me escuchas a mí? Sí, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, dale. Bueno, la composición del equipo de programación ahora mismo, perfecto, yo soy la única mujer, ahora mismo, son cuatro varones y yo, dos mujeres, tres hombres, tratamos siempre de tener números impares en el equipo, ahora mismo tenemos uno de los muchachos joven, hicimos una joven en adquisición, porque también nos gusta oír criterios nuevos, todos los integrantes pasamos ya de los 60 y tenemos nuestras ideas, nuestras cosas y aunque tratamos de renovarnos, siempre es bueno inyectarse sangre joven, entonces incorporamos un joven al equipo y ahí conformamos los cinco por una que ya no está con nosotros y entonces oímos sus criterios, él es muy apasionado, es crítico, él es crítico de cine y le gusta mucho el cine y sabe de cine y entonces oímos sus criterios y eso nos ayuda un poco y cuando estamos todos reunidos para seleccionar lo que ya vimos y tal, eso es muy divertido porque bueno, cada uno, al final siempre llegamos a un conceso por supuesto, pero cada uno se les pone las cosas desde su punto de vista, pero siempre abierto a nuevas opiniones, a puntos de vista diferentes, justo para no enquilosarnos, para no quedarnos quietos, o sea, para no estar con, porque quieras o no, cuando llevas mucho tiempo en el oficio, hay cosas que, que, ¿cómo decirte? que ya se te quedan y entonces vas jugando por esa misma por esa misma línea, no sé si me explico, entonces, ¿cómo único puedes salvar eso? pues, rodeándote de gente joven, de gente joven que sabe, que le gusta el cine, que estudia el cine, que ama el cine, porque como ves, la carrera de programador es práctica, es, como le digo a mis, a cada uno cuando se me acerca cómo ser un programador, yo, bueno, eso es horas sentado viendo películas, muchas horas de vida sentado viendo películas, y la experiencia solo te la da eso, nadie te enseña a ser programador, ¿entiendes? tú tienes que, eso va en ti, va contigo, y tú vas adquiriendo la experiencia, ¿entiendes? Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso, es un oficio eminentemente empírico, a mí me da mucha curiosidad, digo, porque sé que en la academia también hay fuentes de conocimiento, en la gestión cultural, incluso en la curaduría, no sé si nos dé tiempo para que nadie nos cuente un poco de su experiencia académica, porque sé que ha estudiado también este tipo de cosas, pero bueno, antes de pasar a eso quería, bueno, seguir un poco con la línea, porque se nos está agotando el tiempo, y pues Raciel, sigamos contigo sobre todos estos temas de paridad en la programación y en la organización de un equipo. En nuestro caso, como Costa Rica, es un caso atípico que viene desde la producción, son las cineastas mujeres las que han puesto el nombre de Costa Rica en alto a nivel internacional. Por lo tanto, sí, el festival desde hace algunos años se propuso el objetivo de al menos lograr la paridad de cineastas mujeres en las obras programadas. Ha ido creciendo poco a poco, este año casi el 70% de las obras programadas en el festival estaban dirigidas o co-dirigidas por mujeres. Eso ha sido, creo, también muy beneficioso para el equipo de programación, porque dentro del cine independiente también hay circuitos mainstream. Antes era muy como muy al directo qué se está programando en Cannes o qué se está ofreciendo en el mercado de Cannes y pongo Cannes como un nombre, pero así también los clase A, no sé, Itfa, Locarno, Venecia, San Sebastián. Y el cine hecho por mujeres no estaba llegando a esos espacios mainstream, incluso del cine independiente. Por lo tanto, es un reto para el equipo de programación y a su vez ha sido también una celebración porque esa intensa búsqueda también ha llevado a descubrir películas de programación que no se hubieran descubierto si no se hubiera hecho ese estudio. Esfuerzo extra. Entonces, para nosotros sí es muy importante la visibilización de cineastas mujeres se mantiene igual en el equipo de programación. Siempre hay 50-50, la misma cantidad de hombres que mujeres en el equipo de programación. Y también de mujeres para nosotros también es muy importante la visibilización de los pueblos originarios, sobre todo porque en países como Guatemala, por ejemplo, que es siempre uno de los países fuertes en programación y competencia, más del 80% de la población es de comunidades indígenas y sin embargo no se visibiliza eso. Costa Rica no es tan así, de hecho, hay muy poco cine filmado o realizado por pueblos indígenas en el país, pero otros países como Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso Panamá sí tienen películas y para nosotros es importante esta visibilización. No sé si me estoy adelantando, pero estoy viendo como preguntas muy interesantes en el chat de alguien preguntando sobre cómo no programar ladrillos. Bueno, rápido, yo siempre he dicho que lo serio no tiene que ser necesariamente aburrido y lo entretenido no es necesariamente superficial. Entonces, sí se puede programar y siempre hay que programar para los públicos. Eso no quiere decir que uno esté programando para la masa, para el público masivo, pero creo que siempre sí hay que tener en cuenta a las audiencias, cómo perciben lo que estamos proponiendo para ellos y para ellas. Y volvemos a lo del anzuelo. Uno no tiene que ser condescendiente con su audiencia y pensar esto no lo va a entender. Por ejemplo, hemos tenido experiencias súper interesantes. En nuestro caso, el festival es un festival que no llega al público de mediana edad, es al público al que menos llegamos. Es un público entre 18 y 35 años y luego mayor de 60. Las edades entre 40 y 50 son las que menos llegan y nos encontramos este público de tercera edad que a veces sale de las salas de cine y te dice cosas como nunca he visto una película así y francamente no lo entendí todo pero me encantó. Entonces, es súper reconfortante encontrar opiniones así cuando sales de la sala de cine. Incluso te lo dicen no sabiendo que uno es el director artístico del festival o que formas parte del equipo de programación. y entonces yo creo que uno sí puede programar para los públicos en ese sentido. En el mundo se hacen 6.000 películas al año. Les aseguro que si uno hace un esfuerzo puede encontrar cuál es su línea editorial. Bueno, y eso, si no, luego seguimos conversando más con las preguntas del público para darle oportunidad a nadie. Dale, Nadia, cuéntanos. Sí, bueno, en cuanto a nosotros en Villarritz y ahí tenemos una paridad en cuanto a los equipos y en cuanto a la selección tratamos también de que haya 50-50 y esa diversidad en cuanto a la muestra como es una muestra de cine latinoamericano que esté en la mayor parte de los países latinoamericanos representados y con la diversidad pues de propuestas de que sea de comunidades o de realizadores. En el documental lo que es interesante es que creo que con respecto a la ficción había más temprano llegaron en todo caso ese reconocimiento hacia esas realizadoras mujeres creo que ahora como decía Rachel están estas películas también de ficción dirigidas por mujeres y qué bien que las podamos descubrir como programadores y en cuanto a los ladrillos creo que efectivamente hay que programarse atreverse y muchas veces como decía Rachel es una sorpresa en todo caso se piensa que el público va a reaccionar mal y que se va a salir y al contrario puede que sea algo una experiencia pues no ahora para para él a nosotros nos ha pasado mucho que pensábamos en el comité ay no sabemos esta película puede que desde los primeros cinco minutos como no sabemos que se va a salir el público y finalmente se quedan hasta el final y preguntan muchísimo en el debate le preguntan al realizador se quedan entonces creo que es interesante también proponerlas bueno bueno no sé paula maden quieren que me siga viendo las preguntas acá ustedes querían como llevar algo ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí acá bueno hay algunas de las de Adriana Marcela con el tema del ladrillo estaban ustedes abordándola sin embargo pues le damos completo y lo que ya el cuestionamiento que ella tiene porque hablan de un de un caso de un festival que es en un pueblo donde el público no es cinéfilo y no ha formado su mirada a través de los lo que ven y consumen lo ven en televisión y en las redes entonces a veces se hace complicado programar otro tipo de cine ella pregunta ¿cómo programar para este tipo de público sin ser complaciente o convertirse en una ventana más del cine comercial y ni tampoco programar esos ladrillos y ella continúa en el tema de curaduría y les pregunta ¿es más importante programar para el público o también piensan en la formación de público? ok pregunta si solo ese programa para el visto del público genera entonces ¿qué pasa con esos otros contenidos con la diversidad los públicos afectivos los públicos minoritarios? hay varias preguntas pero les dejo esa intervención de Adriana Marcela Roja bueno no sé si alguna de ustedes quiera retomar esto a ver yo creo así ¿o quién? Elvira sí sí dale yo creo que como decía recién no hay no hay película mala sino un mal seleccionador o sea el seleccionador o sea curador seleccionador programador tiene que conocer a su público y saber que siente el ruido es que aquí está lloviendo y tronando no se preocupen que no es que se está cayendo nada bueno les decía el seleccionador tiene que reconocer a su público tiene que darle a su público lo que su público le pide pero no pero a su vez tiene que educarlo o sea su misión es también educar a ese público no ser complaciente ah bueno ya quieres una peliculita así no 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 a ver tienes que hacerlo pensar el cine él tiene que salir del cine como decía Raciel o Nadia creo que si no le gustó bueno no le gustó o sea no la entendió pero le gustó o sea ya le llegó algo yo creo que que el cine tiene que unirse todo tiene que ser el película para los niños o sea películas experimentales y tal y de arte y tal y tal y de premio esos son truenos no se preocupen pero también tiene que haber películas para el público todo eso tiene que estar unido en un festival para el público sabiendo qué es lo que quiere ese público no es ahora un esquema de que hay que ponerle una muestra alemana y una película de taquilla y una película no por ejemplo las comunidades quieren ver sus problemas quieren ver sus problemas reflejados las comunidades indígenas quieren volviendo al tema quieren ver sus problemas reflejados en pantalla y quieren y tienen y tienen realizadores que quieren ver esos problemas en esa comunidad ¿entiendes? cómo hacer que esas cómo complacer a ese público en ese sentido es eso darle lo que quiere pero a su vez también le puedes traer como decían ahorita una película comercial o una película de canes y enseñarle porque al público se le enseña ¿entiendes? no solo con películas también con seminarios con conferencias con todo lo que puede ser atractivo que pueda ir al sur no sigo porque si no no es tiempo me dejo hablar a los otros ¿oyeron? sí perfecto Elvira gracias Rafael no sé si querías añadir algo tú yo creo que la labor de programación es es una acción constante de sacrificio en cuanto al gusto de uno uno como programador tiene que estar renunciando constantemente al cine que le gusta porque no está programando para uno sino para una audiencia yo sí creo también partiendo de la experiencia de programar para para un público rural como como preguntaba Adriana pues tiene que haber un balance entre uno y otro como decía Elvira y uno tiene que conocer esa audiencia no sé si con datos estadísticos o poniendo encuestas o conversando con ese público pero si es un público formado en la televisión y le gusta el melodrama pues no hay que tenerle miedo al melodrama como género porque no programar buenos melodramas y y si sos sabes que es un público entonces hay que tener ese balance de no sé traer algo atractivo no sé la animación siempre es muy atractiva y traer no sé las golondrinas de Kabul que es una película de animación hermosa pero trata un tema súper duro de represión de género en países del Medio Oriente como en Afganistán entonces es crear ese balance para ir atrayendo ese público y que ese público comience digamos a consumir otro tipo de audiovisual que no es el que consumen usualmente ya sea en televisión en redes o en salas comerciales es tener estrategias de comunicación también que atraigan ese público y también uno tiene que programar y trabajar pensando en que no nunca va a lograr esa atracción masiva son pocos los festivales que tienen esos fenómenos como no sé como Bafisi o como el mismo festival de cine de La Habana que uno ve filas de 300 metros para entrar a una película eso sería lo ideal en todos nuestros proyectos pero hay que también pensar en que es un trabajo de mediano y largo plazo y que no vamos a hablar de un impacto en uno o dos años porque es un público que lleva décadas con estrategias de consumo iguales entonces uno puede programar balanceadamente una película que sea muy aristotélica de desarrollo punto de giro nuevo punto de giro desenlace pero que trate un tema muy fuerte y también puede plantear otro tipo de películas que sean muy atractivas visualmente quizás un poco más complicadas de digerir para un público general pero que abra que abra perspectivas porque también es fundamental como decía Elvira la labor de instrucción y formación que tienen los festivales y las muestras porque son espacios de resistencia cultural quisiera pues eso creo yo de acuerdo yo quería complementar creo que también es como como se acompañan estas propuestas que pueden ser un poco más difíciles entre comillas como se pueden preparar al público para para verlas de cierta manera de pronto con textos de pronto con con artículos con la comunicación ¿no? cómo ayudarse para guiarlos un poco en la lectura no no guiarlos de hacer qué queremos pero sí acompañar esa nueva propuesta y con El perro que ladra también por ejemplo con eso de los públicos realizamos proyecciones mensuales durante todo el año y eso también nos permite crear una fidelización de públicos también que es importante es decir que el público no llega solo durante el evento del festival sino que durante todo el año estamos trabajando para que este público descubra la programación que queremos proponerle para que descubra los espacios la propuesta la línea editorial etcétera y eso nos ha permitido también tener a un público fidelizado y a nuevos públicos que llegan por el boca a boca o porque quieren descubrir el cine que proponemos y eso creo que también es interesante como más allá del evento en sí se pueden generar encuentros con el público Gracias Nadia a todos si eso que dices además se conecta con una con una pregunta una intervención importante ahora que que puso que pusieron de pasoacha y que tiene que ver con o sea cómo desde los festivales se pueden unir esfuerzos e incluso fortalecer como el circuito alternativo de salas de cine clubes de salas independientes alternativas eso me parece súper importante que podamos tenerlo como perdón presente como organizadores de festival y programadores esta alianza directa con las salas independiente la pregunta o el comentario completo lo va a leer una duda ¿articulan ustedes el momento del festival con el funcionamiento de los cine clubes en sus territorios? esa es una primera parte de la pregunta yo la extendería incluso no solo durante el festival en el caso de Ficunam donde más sucede esta sinergia es justo en la gira Ficunam que acontece en meses posteriores a las fechas digamos del festival como tal y que se prolonga por nueve meses luego se da esta relación en nuestra opinión la existencia de circuitos de exhibición alterno ayuda mucho a la formación de públicos pero los apoyos para estos es tan poco las plataformas y las salas comerciales las asfixien entonces bueno no sé si quieren opinar algo al respecto yo puedo decir Costa Rica es un país muy pequeñito por lo tanto no hay una red de cine clubes organizada no como funciona por ejemplo en México que es una red de cine clubes inmensa y que tiene a veces espacios de análisis encuentro en Ficunán por ejemplo en el seminario del público del futuro que creo que es un espacio súper importante en el continente pero sí intentamos articular de manera tal que no se vean afectados los pocos espacios de exhibición alternativa que existen en el país y que convivan junto con el festival no que sean enemigos sino que se complementen si bien son pocos y sobre todo en territorios paradójicamente en la capital prácticamente no hay sino que son sobre todo en espacios rurales donde no hay salas de cine comerciales pues intentamos que se complementen y ya hablando más allá del festival bueno como soy el director del centro de cine nosotros también tenemos un espacio que se llama preámbulo que es una sala de cine que tenemos en el instituto es como un preámbulo de Cinemateca para cuando finalmente tengamos una Cinemateca Nacional pues tenemos un proyecto que va generando audiencias y estrategias poco a poco se proyectan películas tres veces a la semana jueves, viernes y sábado y también se complementa con el festival y tiene como un acápice llamado preámbulo giras que va a otros espacios culturales que tengan digamos cierta logística para recibir público a ver una película como centros cívicos derechos humanos o casas de cultura incluso centros comunitarios entonces ese diálogo constante es el que permite que tanto festival como preámbulo se complementen con estos otros espacios de formación de audiencias que son primordiales son primordiales creo en cada país que sobrevivan porque creo que esa es la palabra sobreviven por el poco apoyo que tienen pero sí creo que tenemos que complementarnos entre todos porque creo que al final el objetivo es el mismo no importa el tamaño la envergadura todos estamos intentando ofrecer otro tipo de producto cultural a la audiencia y ofrecer otra manera también de relacionarnos con la vida porque creo que el cine aporta a eso a una visión diferente de mundo al respeto al otro tolerancia creo que el cine como producto cultural que llega masivamente es fundamental en este sentido si es totalmente es super importante desde FICUNAM nada más para terminar y responder un poquito la pregunta que es digamos es un festival privilegiado o sea no es un festival gigante pero sí contamos con ciertos recursos el top es por supuesto todo el apoyo de la UNAM de la Universidad Nacional esta gira que mencioné en un inicio de esta pregunta que hacemos por pues por gran parte por muchas ciudades y pequeñas ciudades del país digamos dentro de la estrategia del festival nosotros con un gran esfuerzo logramos apartar un pedazo del presupuesto para películas que tenemos para poder liberar los derechos de unas cuantas proyecciones de unas no de toda la programación pero sí de un buen número de películas para poder darle programación a todas estas salas sin cobrarles por la programación y tampoco digamos les cobramos taquilla o sea ahí más bien la idea es como digamos es una relación de pues de gana y gana o sea para el festival nos sirve mucho hacer presencia a lo largo del calendario anual de tener programación de atender públicos que no están en la Ciudad de México y que al mismo tiempo nos permita darle pequeñas inyecciones de apoyo si es que se puede concebir así a esta a muchas de estas salas que en efecto como dice la pregunta pues están desprotegidas y sin ningún tipo de apoyo entonces si algunos de ustedes en sus festivales tienen oportunidad de implementar algo parecido será como súper importante porque al final un festival puede ser un poco más privilegiado que una sala independiente o sea la verdad es que los retos para sostenerse como una sala son grandísimos entonces dependiendo del perfil de sus eventos si pueden lograr hacer como este tipo de sinergias pues buenísimo no sé si Nadia o Elvira quisieran como añadir algo más a este respecto no no está bien yo el cine club aquí resumiendo el cine club aquí en Cuba aquí hubo muchos cine club sobre todo a nivel territorial o sea en las provincias en La Habana no hubo mucho pero se han ido desapareciendo por razones económicas sobre todo y solamente los veo algunos de sus integrantes que vienen y dan un premio a una obra determinada de acuerdo sobre el perfil y tal y tal durante el año eso que tenían antes organizado en sus eventos trabajos que hacían en la provincia y demás pues pues no se ha ido pagando se ha ido pagando desgraciadamente y y no o sea tendrían que resurgir la verdad sí supongo que cuando las condiciones económicas en ese sentido y bueno aquí una pregunta muy puntual que creo que sí podría responder ¿cómo trabajan las curadurías con las agencias de ventas? creo que eso es algo con lo que nos enfrentamos todos aquí entonces cuéntanos un poco bueno Elvira tú si quieres seguirte bueno el trabajo es como sabes el trabajo es bien difícil como sabes digo las películas han como todo ha subido el precio por ejemplo nos interesa una película latinoamericana o sea que pero de pronto la tiene no sé qué sé yo ya se la tiene en la agencia americana es prácticamente ya no poder contar con ella porque lo que nos piden es una pasta una pasta que por supuesto no podemos pagar entonces ya hay otros por suerte tenemos amigos tenemos otras agentes de venta amigos que entonces lo invitamos al festival como no siempre podemos pagar el precio de la película pues lo invitamos al festival con dos noches un productor recuerdo la película una película mexicana famosa que ganó premios y tal y tal resulta que el dueño era de el dueño era de Netflix y entonces dijimos bueno la gente de venta era Netflix pero la película la queríamos tener bueno invitamos al representante al productor todo muy serio no sé qué después ya al final nos querían querían bajo la promesa de poner la película una sola vez o dos veces un DCP aquella película el inaugural el festival la promesa de que era la que inauguraba bueno al final nos permitió ponerla otra vez más la verdad pero el caso nuestro es como a ver son estrategias estrategias porque no siempre o decir casi nunca podemos pagar lo que nos piden las distribuidoras por poner una película pero a su vez queremos tener la película en el festival porque prestigia el festival porque prestigia le ven muchos porque es la oportunidad que tienen muchos latinoamericanos de ver la película en Cuba en La Habana no solo los habaneros sino también todo el que viene todo el que viaja a La Habana para participar una de las razones por las que viaja es para ver la cinematografía del momento o sea lo que está pasando lo que en su país quizás no la puede ver porque o no se ha estrenado o no la pone sencillamente no le interesa a los distribuidores de cine entonces vienen a Cuba eso entonces tienen la última película de no sé de un realizador internacional es no se imaginan las estrategias es que casi aquí podría tener a la gente al que se dedica a eso que todo el tiempo se la pasa estresado y con la presión alta para lograr traer una película incluso ya les digo latinoamericana que ha ganado premios y que la tiene un agente de venta X no es fácil la estrategia la verdad la relación agente de venta festival en nuestro caso no es fácil contamos con amigos y tal pero así todo cada vez nos es muy difícil por lo encarecido de por lo que cuesta caro porque cuesta caro comprar una película alquilar una película ¿entiendes? tenemos que hacer vaya es difícil es difícil es difícil al final no sabemos al final cómo logramos traer determinado determinado firme pero no creas no es fácil no es nada fácil quizás por el encanto del festival de La Habana y qué sé yo nos valemos del nombre que mira que el prestigio que el público al final siempre acudimos al público y mucha gente se sensibiliza con el público aquí ha venido realizadores que un realizador inglés hace tiempo que le hicimos un ciclo y él decía bueno primera vez que venía a La Habana y decía en La Habana un ciclo de películas mías y de pronto se puede hacer cuando yo la sala de cine no sé si has visto las salas de cine aquí que son más típicas son como las salas modernas son de las salas de cine grandes y cuando vio esa sala de cine llena sin precio de manera tal que después no se quería ir y entonces ese después nos consiguió otras películas nos consiguió otras o sea son estrategias que usamos mayormente estrategias muy bien ya sea estrategias para la era público y estrategias para la era la gente para engatar enamorar hay que ser estratégicos también en ese sentido definitivamente bueno me voy a seguir con otras preguntas para que podamos abarcar un poco más creo que hay dos preguntas que hablan de lo mismo bueno que son hermanas una es de Wilfried Mazamba que pregunta ¿qué piensan de los festivales de que los festivales sigan con las dos versiones híbrida y presencial? ¿piensan que eso ayuda a crecer las audiencias y que debe seguir en este camino para crecer? esa es una y la otra saben que nos dicen que ya debemos ir cerrando ¿cerramos ya o dos más y cerramos? ok y la otra es no sé quién es M Lunar Tecnocampus disculpen que retomamos de la intervención anterior para el final sobre el tema que mencionaba de la restricción de las plataformas en relación con la distribución en salas pienso que esto requiere quizás una estrategia conjunta en un tiempo fueron aliados de muchos festivales ahora este monopolio a la circulación es un poco preocupante y quizás amerita buscar una discusión abierta para conocer las razones de esas restricciones y ver si hay propuestas que puedan implicar beneficios mutuos ok bueno son dos preguntas que están tocando el tema virtual e híbrido entonces pues bueno Raciel no sé si quieras empezar tú con esto yo creo que uno no debe estar de espaldas a la realidad yo creo que el formato híbrido puede que haya llegado para quedarse pero en ese sentido vuelvo a insistir en que uno tiene que conocer al público al que está dirigido su evento o su muestra en nuestro caso el público del festival si se está aprobado con números que es un público que no consume este tipo de oferta en el ámbito de lo virtual sin embargo las actividades paralelas o actividades formativas como las charlas o los talleres si son muy beneficiosos que tengan muy beneficiosos que tengan este formato híbrido porque llegan a un público internacional que no tiene los recursos financieros para viajar al festival por ejemplo nuestras actividades formativas tienen un alcance regional centroamericano entonces eso permite que haya participantes de Honduras y El Salvador de Guatemala de Panamá sin necesidad que tengan que hacer una inversión en viajar al taller o a la charla en el país y también desde el punto de vista de la oferta audiovisual para nosotros si no funcionó específicamente oferta audiovisual en lo virtual pero para otros programas como el que mencioné preámbulo que son continuados a lo largo del año si funciona si funciona tener una oferta híbrida una oferta en sala y al menos otra en formato virtual que llegue a regiones del país que obviamente no pueden llegar a la sala física en la capital entonces para mí sí es un formato válido que puede sumar públicos que no tienen los recursos financieros para acceder al espacio físico donde se realice la muestra o festival Gracias Raciel Nadia no sé si quieras añadir algo tú Pues en el caso de Villarritz no lo realizamos este formato híbrido porque como comentaba al principio tuvimos la suerte de no estar en periodos de confinamiento entonces pudimos realizar el evento en presencial y como nuestro público es un público bastante mayor pues toda esta parte de las nuevas tecnologías se les dificultaba un poco o era en todo caso todo un replantamiento que en su momento pues nos parecía bastante dificultoso a poner en práctica pero como lo dice Raciel me parece que es interesante poder pensar estas nuevas propuestas pero creo que en el Perro que Ladra sí llegamos en el 2020 a proponer una programación específica para lo virtual que era diferente de la propuesta general pública en salas tal vez cómo concebir esta programación especial que no sea de pronto el espejo total de lo que se programa en las salas porque justamente es otra forma de ver la obra o cómo se le acompaña en Francia ahora hay plataformas que no sólo proponen pues el streaming sino también el debate en la sala que lo transmiten en directo entonces es como una sesión que se abre a las ocho y media como si uno estuviera en la sala de cine y se cierra al final de la película o después del debate para estar lo más cerca posible de lo que es la sala de cine en todo caso reflexionar a esa propuesta que es una propuesta definida y no sólo un streaming o proponer la película en todo caso pienso que es interesante cómo cómo reflexionar en torno a esta propuesta de lo que es lo virtual para que también sea una experiencia enriquecedora y diferente totalmente lo que dices es súper importante o sea quienes estén digamos interesados en el esquema híbrido para sus festivales y muestras creo que sí vale la pena y necesario y es necesario que se conciba lo híbrido no como un espejo de lo presencial definitivamente creo que esa es una reflexión súper importante no sólo por el esquema de consumo de la película como tal en una pantalla en un computador de una televisión sino o más bien casi que sólo por eso es otra implicaciones que son muy distintas a apreciar un no sé una muestra un festival presencial yo en lo personal creo que al menos para un evento como Ficunam lo híbrido sí es algo que vamos a seguir no sólo explorando sino potenciando y además concibiendo a lo híbrido y lo virtual no estrictamente en plataformas de cine para ahí entra para nosotros digamos la televisión abierta nosotros como Ficunam de la UNAM logramos una colaboración con TVUNAM un canal de televisión abierta que llega a todo el país con resultados increíbles y además esto también nos llevó a investigar un poco que creo que es algo que sucede en la mayoría de nuestros países y es que realmente la población que ve televisión abierta sigue siendo muchísimo mayor que las personas que están inscritas suscritas a una plataforma digamos de streaming estamos hablando de públicos muy diferentes también de números muy distintos y hay todo un universo por explorar digamos sí hay que alejarse de cierto purismo digamos de lo cinematográfico en ese sentido pero bueno son tiempos que estamos viviendo que eso ya digamos eso ya cambió y además también hay que aceptar que incluso antes de pandemia había una franja de población muy importante que realmente no estaba yendo al cine o sea ni a festivales ni a estrenos de películas comerciales ni nada porque no le interesa o porque no le gusta salir por la razón que ustedes quieran pero eso ya sucedía digamos antes de de pandemia y lo que vi también todo esto de la pandemia y esto creo que es bueno que lo que aprovechemos para reflexionar y ver cómo poder potenciar nuestros festivales y nuestras muestras y qué se le puede dar al público a través de los distintos canales ya para cerrar nada más quería hacer un comentario de las plataformas retomando la pregunta o el comentario que pusieron aquí yo creo que lo que está sucediendo con las plataformas creo que no es solo una responsabilidad de las plataformas o sea yo sí soy consciente que ha sido todo un proceso pero las plataformas en principio sí están dispuestas a digamos a a que sus películas estén en salas de cine en festivales también sé que eso ha cambiado en particular de Netflix sé que festivales ya no entra dentro de su estrategia a diferencia de otras plataformas pero digamos las salas comerciales tienen mucho de responsabilidad en ese sentido por no aceptar digamos o por imponer una ventana muy amplia entre determinado estreno en salas y la salida en plataforma lo cual también pues bueno digamos es muy entendible cada quien tiene su modelo de negocio y eso pero bueno eso ha traído repercusiones importantes también para los festivales pero no todas las plataformas digamos son iguales en el caso de Movie por ejemplo que si muchos quizás muchos las conocen digamos una plataforma como esa la exhibición en salas de cine de sus películas hace parte de su estrategia y es importante digamos más allá de que sea una plataforma de streaming y creo que eso es una tendencia que va a seguir sucediendo ojalá digamos para otras plataformas grandes pues ya veremos qué onda pero definitivamente si es un reto articularse con pues con los grandes de las OTTs y eso ¿no? se nos está acabando el tiempo muy bien Paula pues nada más agradecerles a Elvira Nadia Raciel por esta charla estuvo la verdad muy estimulante y buenísima poder retomar y retomar muchas reflexiones así que gracias gracias también a Paula a todo el equipo por imágenes del FDC gracias y bueno ahí les puse en el chat deja mis contactos por si no sé pues sí para expandir la discusión a veces vale la pena así que pues nada gracias y pues me despido un abrazo y saludos a todos y a todas y a todos gracias a ustedes también gracias a ti muchísimas gracias Maximiliano Paula y por compartir también Nadia y Elvira gracias a todos y al público realmente estuvo muy interesante gracias gracias también gracias a todos y al público sí fue una experiencia bonita